Música Municipio de Querétaro ampliará programa médico en Tutianguis y Mercado. A continuación, la información. El programa se renovará de forma automática después del mes de marzo y se trabaja en ampliar los beneficios a los comerciantes y sus familias. Ahora también beneficiará a taxistas, informó el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, Arturo Torres. Este domingo 30 de enero arranca el programa Matines Familiares con filmes de animación francesa en la Cineteca Rosalío Solano. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, recorrió la colonia Carrizal de la Delegación Centro Histórico para supervisar las obras de mantenimiento vial que impactarán en la movilidad. La Unidad de Atención a la Violencia de Género de la UAC presentó su informe de actividades 2021 en el marco del Consejo Universitario, donde se recibieron 71 quejas y desde el 2018 se acumula un total de 201 casos, expuso Mariluz Servín, integrante de la unidad. La excandidata a la gubernatura del Estado, Celia Maya, vio positivo a COVID-19, se reporta estable y con síntomas leves. En los espectáculos, el cantante argentino Diego Verdaguer murió a los 70 años en Los Ángeles, California, a consecuencia del COVID-19. Anunció su oficina de relaciones públicas en México. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 24 grados centígrados, mañana la mínima de 6. Enero es botanero en Suite 18 del Hotel Impala. Ven a comprobar que tenemos el mejor chamorro de Querétaro, gorditas serranas de maíz quebrado y más. Todos los días, estacionamiento propio entrando por Corregidora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Magasí TV Querétaro. Comparte, dale like y activa la campana.